hola ángel está respirando no se te ha oído no crees que no se me ha oído bueno a todos hoy en 1977 estamos aquí en CLP temporada 2 episodio 51 si me muero por tu culpa te juro escribir que te estoy cubriendo primo ya 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 me la ha ayudado bueno no pasa nada un fallo lo tiene cualquiera cojo en el picho de mierda muete cazurro ala ya tenemos plataforma hazla un poco más grande va te estoy cubriendo si te mueres si vaya también te he pedido comida y no me has dado como que no no te da la edad de cristo no a ver si puedes aterrizar aquí va uy ya está quieres toma dame la comida ay que no tengo bloques ya tú no teniendo algo no toma anda ¿qué te pasa Ángel? te veo muy estresado lo siento mucho quiero llorar tío Josema por favor procesa últimamente te veo necesidad de algo se llama contacto físico deberías probarlo ah no espera ya lo tienes esto no esto no puede ser así pero Josema ¿qué haces dándole pisos a esto? claro el conduit ¿no? ¿qué conduit? el conduit se queda donde está para empezar el conduit hay que estar bajo el agua si no no funciona madre mía madre mía esto era para despegar pues eso es lo que he hecho pero salí como un puto condenado no pasa nada a ver te comento el procesar de la situación explica esto se va a hacer así tengo tres esponjas nada más ¿vale? las esponjas tienen un problema Jaimito tiene tres esponjas lo mete en la poloneta entonces tenemos que ir a la puerta ¿vale? la puerta del la puerta sí, sí lo pillo lo pillo vale me sigues ¿no? eh you look at me I'm the captain now no en serio prepárate que bajo ¿eh? me tienes que seguir quieres que bajemos los dos claro claro madre mía ya estamos dentro vale sale ¿eh? bicho mierda vale esto se hace Josema por zonas ¿vale? ¿cómo por zonas? a partir de ahora esta zona va a ser nuestra a partir de ¡oil bo! espera que hemos cometido un error también esto que hay que cerrarlo también ¿ahora? y ahora ¿has traído antorchas? sí eh colócame bloques aquí para quitar este agua el agua que se puede así se puede quitar con bloques vale uh ¿qué está pasando? colócame bloques para quitar el agua Josema se queda inmóvil Josema ¿te pasa algo? me reclaman un segundo no me fastidies ya estamos de verdad tenéis una familia que yo flipo vale entonces ahora se quita esto esto va a ser peligroso y ahora el concepto yo sigo hablando mientras este hombre ¡ay! ¿por qué me tienes que preguntar esas cosas a mí ahora? a todas por culo todo el mundo ya a los cojones a quién ver ver sorpréndeme ¿a quién le has cogido el teléfono esta vez? a mi tía abuela ¿por qué tu tía abuela te llama teléfono para decirte cosas Josema? porque tía abuela y me quiere muchísimo ¿y qué? ¿qué pasa? bueno abre abre zona arriba o abajo elige creo que la de las esponjas estaba arriba pero podemos limpiar primero la parte de abajo y luego la parte de arriba no 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 aprende no Josema no pongas esponjas hasta que no te diga yo Josema amigo mío que las esponjas van caras pero las calientas y ya está ¿no? ya claro como se nota el carbón es gratis ¿no? Josema hay que colocarlo en lugares específicos y sobre todo antes de colocar esponjas hay que cerrar el resto de sitios para que deje de entrar agua y en vez de nadar como un poseso coloca bloques ya está total hay que eliminar un montonazo de surces de agua cuanta cosa de esta que quiten con si es que de verdad no has cogido los bloques ¿has cogido bloques? pues si muchísimos dame dame porfa no no has cogido bloques vale voy a por ellos toma 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 pero en plan no no me vale 20 dn de rack necesito muchos bloques me tira cohetes a ver el problema es eso que hay que cerrar primero todo entonces cierras cierras una zona y entonces ya la vacías y entonces abres la siguiente vale vale así más o menos y todo esto también quítalo esto realmente parece más un prostíbulo que otra cosa no sé perdón sí sí no sé lo veo pinta de puticlub tendrá que ver pues yo que sé tiene cara de puticlub voy a calentar las las esponjas el sitio sí sí sobre todo eso de momento nosotros tenemos tres enseguida hay que calentarla la idea es tener como un montón ir haciéndolo poco a poco ¿y esto no se puede hacer? no se puede las esponjas no no sé son incrafteables con menuda puta gracia ¿no? bueno al menos ahora son útiles antes eran como lo peor del mundo tendríamos que haber traído un ¿qué? un puto cofre no traerlo no lo he traído pero tendríamos que habernos traído bueno a ver si tengo que yo pensar en todo cofre para qué si todos los bloques que vamos quitando los vamos poniendo vale ya tenemos dos alas ¿ves? ¡Evo! 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 ya está ya están todas vale siguiente ¿eh? ¿qué va? ¿tienes todas las esponjas? esta pared la podemos quitar ¿por qué? Josema escúchame esto no te va a gustar pero vamos a hacerlo hay que quitarlo todo menos lo exterior todo lo que no sea carcasa exterior se va afuera ¿por qué? porque lo de vamos a dejar vacío ¿y qué gracia tiene? ¿tú quieres vivir en un laberinto? bueno a ver no claro te doy la razón pues ya está hay que vaciarlo entero vale siguiente esta siguiente sala esta vale ¿dónde estará mi antorcha con tanto esmera? por cierto lo mejor es colocar las esponjas en el bloque del medio porque así quita el de arriba y el de abajo a ver voy a calentarla o la esponjita ¿qué haces tú sola por aquí estas horas? ¿tienes fuego? no, no fumo ay ¿qué me tienes que contar tú? uy ¿esto qué es? ¿tiene fuego? ¿tiene fuego? no se acabó no sé no sé qué película estaba viendo yo el otro día con la guacha creo era de estas Eduardo Manospenes esa la vimos la vi la vi contigo no no la he visto nunca ojalá ¿con quién fue que vi una cuando era a ver qué cosas ves joven tete que vimos una una versión de caperucita era eso es un cómic es verdad todo el mundo vio eso pero porque lo pasamos nosotros lo pasó Rubén y a Rubén ¿quién se lo enseñó? ¿tú? sí ya, claro uy vale atribuyente ¡no, esa no! que si Josema todo confía en mí ¿quieres hacer una especie de descampado? sí va a quedar como un descampado enorme la verdad es que no me gusta nada esa idea pues es lo que hay a ver podemos hacer yo que sé al menos dejar algunas esquinas dentro luego haremos cosas pero la idea es primero dejarlo todo fuera si no como va a estar seguro de que todas las salas han sido revisadas 100% Josema esto se hace así no acepto ningún tipo de prórroga mientras luego se construya dentro algo hoy es lo que vamos a hacer es lo que quieres tú se construirá como tú lo gustes pero de momento vacío se queda confío en mí mmm no en serio es la forma más fácil es que si no ¿sabes que hoy creo que se han enfadado los amigos de la guacha conmigo? mmm me sorprende te sorprende seguro porque a mí la verdad ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿de decir que ibas a grabar en vez de quedar con él? no porque tienen un grupo eres hijo eres como Tarzán eres hijo de los mundos ellos tienen el típico grupito de amigos como todo el mundo ¿vale? sí y qué pasa hasta ahí los humanos bien vale pues se ve que por ese grupo están hablando que se van a no sé qué pueblo aleja de la mano de Dios de esto costero Morello ¿vale? no saluda sucia Maren creo que se llama Maren creo Maren total que no pararon de hablar y yo tengo un grupo a ver yo hablo con la guacha y dice de verdad que es que ¿qué está pasando? una silla creo o a lo mejor una ballena que quiere reproducir amigo ¿no? están ahí ahí me ha asustado aunque ya 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 ¿qué pasa? es normal tener miedo no paraban de hablar de de la Maren y tal y todo eso y cuando solo se van a lo mejor creo que son del grupo hay como 10 personas ¿vale? y se van como 4 personas y claro llevo yo unos días en plan joder que pesado macho ya se podrían hacer un grupo para ellos solos y total ¿qué he dicho? que no paran de hablar del sitio no paran de hablar del sitio cuando solo van 4 personas de las 10 personas creo que somos ahí 10 o 12 por ahí seremos y digo yo ¿cuántos vais a Maren? y dicen pues tal tal y tal y tal y yo vale muy bien he cogido un grupo y he dicho vale habla de Maren y me salió y se han quedado todos en plan de ¿por qué tenemos que hacer un grupo? no sé que hay en plan de porque habláis mucho por el otro y del otro es gracioso que lo hagas pero claro normal que se enfaden pero era comprensible coño yo que sé bueno cuando se fueron a está esto frío hostia esta es una sala bastante gordeta ya esas son las malas pues esta para después hasta que no es que hasta que no tengamos las otras esponjas las esponjas creo que estaban en el piso de arriba ya me imagino que sí esto es un proceso lento la verdad pero bueno me parece que coloca coloca con piedra roja los sitios en los que hay puerta si no se nos puede ir toda la mierda vienes o que si 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 yo ya estoy en una sala te estoy esperando hoy ah yo estoy en otra tú crees yo tengo las esponjas debes seguirme pues yo encontré la sala de esponjas debes venir ¿sí? sí ¿dónde estás? ah ahí ¿dónde estoy? ah me había aparecido verte pero ah no vaya eh quizás estoy escondido para joderte ajá bueno campaña ya eh ¿están ahí las esponjas? sí sí o lo has dicho para que están aquí que están aquí José Máquina y esponjas ah ah pues sí ¿qué? es que es que es que es que es que ¿con qué se quitan las esponjas? con mierda se van a quitar las putas esponjas no pero hay que vaciar primero la sala y luego se quitan me parece que tendríamos que habernos traído eh arena en vez de bloques da igual ¿por qué? porque me sale de los huevos ¿cómo lo ves? pero da igual lo que te traigas los bloques de Nerax se quitan igual de rápido que la arena ajá estos sí que son esponjas me cago en la leche pues antes las esponjas solo quitaban un bloque en plan una esponja un bloque de agua yo me acuerdo que antes lo que se hacía para vaciar grandes cantidades de agua era cogías hojas las ponías y luego las prendías a fuego no veo para qué ¿qué hacen las hojas que no hagan? ah bueno para no tener que quitarlas bueno un poco chicharrachero eso ya bueno un poco echado para allá pero bueno eran otros tiempos eran otros jugadores de Minecraft Juli la aspiradora espera que cierra la puerta ¿cómo se quita al final esto? eso es que pensaba que mis padres habían ido pero parece que no el caso es que en mi familia salgo yo a preguntar a mi hermano ¿puedes quitar el aire que voy a poner el mío? y digo uy no está digo va pues voy a preguntar a ver si se ha ido mi hermano y no me veo ni mi madre ni mi padre ni mi huela y en plan de coño y empezar por la casa hola hola y no me ha contestado nadie a lo mejor han muerto todos joder ¿la has comprobado? podrían haber avisado desde que se mueren ¿ahí? hay algunas cosas hay algunas cosas que se pueden ver venir se ponen en creativo no tienen excusa no lo mismo lo mismo han ido de cena y me han dejado aquí porque que hijos de puta porque de hecho mi madre antes creo que me ha dicho eh tienes en la nevera no vamos de cena adiós antes mi madre me ha dicho tienes en la la señora tienes en la nevera tortilla te tienes en la nevera tortilla de ayer y también tienes pechuga de pavo y yo ah vale hay un cartel gigante Josema nos vamos a cenar fuera te hemos dejado porque estás grabando adiós un cartel gigante llamadas perdidas se lo han dicho llevan una semana entera diciéndoselo y el podrían haber avisado es como aquella vez que me levanto es que me hizo mucha gracia en el momento me levanto y me dice y digo no hay nadie en la casa y entonces ahí han ido mis padres a ver unas cuevas a una excursión familiar y yo me había quedado en la casa durmiendo porque esa noche había salido o algo así había nada no estaba y entonces digo pero donde os habéis ido de una excursión a no se donde y yo pero pero porque no me habéis avisado y te llevamos una semana diciéndolo yo te juro te juro que no había oído de eso en mi vida que no había oído yo que se iba en de excursión pero en mi vida macho diciendo que no que no que no sabéis que eso a mí no me ha dicho nadie que me estáis mintiendo a mí no me mentí me habéis dejado tirado que llevamos una semana yo no quería ir yo para que veía eso pero que era como que llevamos una semana diciéndotelo que no me lleváis una semana que no quieres ir pero si se van sin avisar como que te duele no no me duele pero que me que lo único lo que me dolió es que yo estaba seguro de que nadie me había dicho nada de eso pero yo diciendo que si que te hemos avisado una semana yo pero que no me habéis avisado si me da igual no hubiese ido hombre está bastante bien que cuando una persona sabe que no vas a ir una cosa por la impitas ahí va que pasa a ver ángel vale si en algún momento picas un bloque y sales al exterior ese bloque lo recolocas vamos a hacer una cosa ángel vale deja el ratón tranquilamente toma aire y suéltalo que pasa no le da el botón de grabar jose matío en serio de verdad macho ninguna puta gracia me hace la verdad es broma hombre ya no sé ni creer ni creer ni creer ni creer ni creer pero no tengo que seguir hablando o puedo callarme puedes hablar puedes hablar tienes que hablar ángel está está grabando no estamos grabando estamos grabando ya está olvídate de mierdas hombre te ha asustado pero es que es una broma ya ridícula o sea si que has conseguido que yo me enfade y me ponga nervioso bueno y que si te sientes mejor ahora la verdad es que necesitas más atención médica ahora mira otra sala de esponjas anda límpiamela anda la sala de esponjas o si eso también ángel por favor que estás medio casado tú más ¿qué me has dicho? que tú más ay puto yo me puedo ir de vacaciones sin que nadie me pregunte dónde estoy pero yo no a mí no me preguntan oye que me voy a no sé dónde uy pues no me has avijado pero yo que sé no me has avijado adiós eh adiós no me has avijado me he cogido y se tiraba la muchacha hombre tienes que al hombre tienes que avisarle de dónde vas no que no que es broma no pero que de repente coge y dice hasta luego y yo plantea y digo ¿dónde vas? y dice a echarle de paula ojalá tendría que haberte dicho me voy de tu lado para siempre no te quiero volver a mi vida venga jaja un saludo tú crees que es un poquito feo por tu parte jaja un saludo ángel ¿puedes no quitar bloques hasta que no hayas quitado el agua? me cago en los las ponjas es cosa tuya tú a mí me lo has dicho no pongas nada si no sabes pero si pero si quitas ¿tú crees que puedes discutir conmigo? es que si quita bloque sin quitar esponja o sea sin poner esponja el agua se multiplica y luego las esponjas no valen para nada pero que exagerado que eres hijo yo creo que un día aunque se va a enfadar tanto conmigo me va a decir vete a tomar por culo ¿yo? aunque tiene una paciencia como el colmo del colmo de la ciencia ¿eh? ¿qué? ¿qué significa eso? pues el colmo de la ciencia es la paciencia pero eso es una expresión no un ay es que de verdad como eres científico tienes que tener mucha paciencia tiene sentido hombre sí yo o sea personas pacientes habrás conocido muchas pero como yo ¿cuántos años nos conocemos Ángel ya? no pero no no por ti por ciertos motivos que tú ya tal yo no me voy a meter en esos temas eso ya es como tuya pero es paciencia ¿a dónde van a ser paciencia? sí sí eso es paciencia totalmente pues ya está existen cosas de láter si te interesa que la tecnología japonesa avanza mucho ya no me no hace falta medias cuantas avanza tecnología japonesa o sea lo estás tú no estás esperando a que diga senpai y ya me la compro tengo un patreon ángel toma que te las he chuclado molaría un huevo que pudieras quitar el agua así probablemente no madre mía pues no van a quedar habitaciones para toda la gente que va a venir aquí Ángel de verdad esta casa va a estar deshabitando lo siguiente pero la idea es hacer vida en la parte de arriba no en la parte de abajo miren los delfines la parte de abajo es como de cofrería guau pedazo sistema de almacenamiento automático vamos a hacer Ángel vamos claro vamos sí en el episodio 101 lo hacemos ¿lo prometes? hijo de puta 101 ni uno más esto es exterior ah no no es exterior quita eso de ahí has chuflado las tomas que te las he chupado toma chupa esas tú te imaginas que te dieran la esponja y hacían a verte ese agua ¿tú no lo hacías de pequeño? Josema ¿eh? ¿qué quieres decirnos? yo de pequeño cuando estaba en la ducha nos duchábamos con la esponja pues no sé cogía la esponja y decía escupía la volvía a meter en el agua y volvía a hacer ay va Dios qué asco ay la ducha familiar hombre ay va Dios que se ha tocado el cuerpo Josema pero solo esa ducha era mía claro como tenéis un aire acondicionado por cabeza también tenéis una ducha no veo una ducha perdón una esponja da igual Josema qué asquito así es todo y salón te se ha caído en Minecraft parece sé que sí vaya podemos contar algún chiste si quieres ahora ya 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 porque llevamos 27 minutos de grabación solo 27 sí vaya ajá pregúntale a nuestro amigo a nuestro sí porque claro benefactor yo lo voy a cortar que luego y si eso te tocará editar si corto no va a pasar aquella cosa por eso por eso nosotros pues entretenen entretenen a la gente hablemos hablemos de cómo de pequeño te bebías tu propio meo el meo no es lo mismo cosas que has hecho de pequeño que ahora dices hostias dime tres sentarme a tu lado en el colegio acceder a tu casa a jugar al ordenador y no cambiar una figurita de de un personaje por una de Sonic eso fue un asco de Sonic sí yo quería una de Sonic y me quedé sin ella bastante desgracia como aquella vez que robasteis no sé si fuiste tú o Rubén en el salón Rubén 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 un Kira pues puedo aprovechar y puedo hablar ahora mismo o un Ryu no me acuerdo va a ser un bastante bonito episodio de la pantalla de carga del servidor vale es bastante bonito ¿cuánta medio? media hora? sí llevamos 28 minutillos esto a ver pues te puedo decir que tengo un correo de Caixa Popular otro de Ebay con una cosa que me quería comprar pero que no me la había comprar que tengo unos niños fuera ahí dándolo todo pregúntale a los niños ¿qué es lo más asqueroso que habéis hecho? ¿qué habéis hecho ayer? yo que sé lo más asqueroso que he hecho pequeño yo que sé es que a mí yo soy un asqueresillo entonces a mí todo me da mucho asco entonces hay muchas cosas que no hago ah pues yo no era asqueroso yo era bastante curioso con todo bueno yo me acuerdo una vez en el chalé vinimos del parque o algo así y nos metimos en la piscina claro veníamos tan sudados y mi abuela dijo mira no vayáis ni a por los bañadores como la piscina es nuestra ala en pelota pica no pasa nada pues mi hermano yo ahí en pelota pica en nuestra piscina total que eso que salgo fuera y me veo fuera como una pelota así rollo color arcilla y digo coño que hace en mi cabeza es coño que hace arcilla aquí y empecé a moldearla empecé a empecé a restregarla y al cabo y al cabo de un rato digo yo no quiero oír esto y al cabo de un rato digo yo esto no será y hago así y digo si que es y efectivamente no puedes contar eso con toda tranquilidad del mundo lo más probable es que fuera de algún gato como se colaba al menos no era tuya hombre menos si llega a ser mía menuda bola madre de dios ala te toca contar algo asqueroso que yo no hago cosas asquerosas pues que no habrás hecho alguna vez si soy casto y puro que yo no lo guardarás venga ángel mojate es que no sé una vez en un coche vomité como demasiadas veces pero joder pero pero muchas eh en plan yo me acuerdo mi abuelo que se compró el peugeot el coche que tenemos ahora nosotros eh es como se llama el coche peugeot 207 de a ver mira mira el año de fabricación el año de a ver repíteme como se llama el coche peugeot 207 búscalo 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 que peugeot peugeot dos peugeot 207 peugeot si si se dice peugeot subnormal peugeot 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 no peugeot peugeot se dice peugeot peugeot de toda la vida peugeot un peugeot que no josema que es peugeot pues para mi es el peugeot 207 pues que tu no eres francés pero es peugeot pues el peugeot que no es un peugeot como que en que calle vive josema hijo de la puta esa es otra historia que os voy a contar ahora mismo vivo en la calle alexander 13 y yo perdona ya me sonaba raro pero lo buscas en google maps y te sale no existe existe la calle alexander 13 lo cual es lógico porque vivimos en valencia no en no en escocia entonces las calles están en valenciano alexandre que es alejandro y yo josema tú no vives en la calle alexander vives en la calle alexandre hace no puede ser sí bastante fuerte mira para allá lo leí hace hostia que tengo que cambiar todos los datos del trabajo que tengo que cambiar madre mía hasta lo del banco tuve que cambiar pero eso da un poco de igual alexander 13 bueno que mi abuelo se compró mi abuelo se compró el peugeot vale que no digas peugeot 207 y fue sacarlo de fábrica prácticamente o sea del concesionario 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 del concesionario y decir no vale a mi abuela y a mi vale vámonos a dar una vuelta con él pues me doy una vuelta con él y pues no pasan 10 minutos y le digo yo ¿cómo se baja la ventanilla? pues de la manivela bajo la manivela y empiezo por la autopista madre mía escúchame es como muy ilegal sí pero si el niño tiene que vomitar a nosotros no nos dijeron nada los coches de atrás perdidos pitando por cierto déjame cortarte porque acabo de ver en facebook un titular de la sexta de un señor llamado César Bona que es maestro finalista que está mirando fijamente a cámara y pone debajo no podemos ver a los niños como recipientes que tenemos que llevar amigo César perdón como recipientes que tenemos que llenar amigo César recipientes que tenemos que llenar eso puede sonar muy mal el titular pone no podemos ver a los niños como recipientes que tenemos que llenar amigo César o una cosa de decir si lo tienes que avisar será porque mal Cesarinho ¿cuánto nos queda de serie? de episodio de serie ya ¿cuánto nos queda de episodio? ¿sabes qué película me ha gustado muchísimo? Culto a Chucky ¿Josema? yo no la he visto pues he terminado la saga o sea ya me la he visto todas menos la ay mira hay un nuevo ahora le damos un tiento menos la la última el reboot del 2019 he visto las demás y Culto a Chucky está muy bien o sea es una película de mierda pero jorín la historia que cuenta está bien porque es como una historia que muy en plan para nostálgicos que envuelve toda la historia anterior que le da toda la continuidad que necesitaba y está bastante guapo Tachachi entonces ¿no? yo tengo que ver la 2 la 3 la novia el hijo la maldición el culto y luego la de 2019 esa en teoría es como con Alexa ¿no? sí esa si acaso la veré el verano pero no creo cuando vaya al pueblo tenemos una sesión de cine tenemos que elegir sabiamente que vamos a ver sabiamente pues solo vamos a ver esa película así que yo que sé ¿cuánto nos queda? pues 35 minutos llevamos bastante duro todo esto sí no, si a los 45 no hay nada episodio más cortito y ya está por el episodio de antes casi más largo claro ¿te has to pensado? uy, aún no me pasa el Hotline Miami 2 tantas cosas so many things ay, va Dios va, cuéntame más cosas interesantes la guacha va a tocir lleva desde bueno desde las 10 de la mañana bebiendo la perra eso son solo 10 horitas ya yo desde las 10 y ahí como mañana nos vamos a Cuarama con mi familia se viene ella, ¿vale? y la verdad venía mañana y se iba a quedar a dormir en mi casa y me dice cariño no me puedo quedar a dormir en tu casa y digo ¿por qué? y dice porque me voy a ir toro ciega y me duermo en mi casa y mañana ya me levanto y voy a la tuya yo pues yo sé como quieras hombre, como quieras bastante impresionante todo top 5 mejores pases de texturas es que estoy mirando pases de texturas ahora corre a gente entretene a la gente vuelvo enseguida vaya hombre me deja solo me cago en la leche que entretenga mierda esto es el pueblo de los glulucitos que cuenta me está oyendo José que es lo gracioso no voy a contar el chiste de la fiesta de los glulutas que es distinto ¿vale? no es el mismo mientras me como un caramelo limón de morella limón y miel de morella bastante rico la verdad voy a contar la historia de los glulutas que no es la misma de los glulucitos podríamos pensar que sí no es la misma ojo cuidado al loro la historia de los glulutas consiste en un misionero blanco de tez de tez caucásica que se va a una trima de amazonas bastante perdida la verdad y se introduce en los nativos y dice el jefe de la aldea ayer fue la fiesta de los glulutas faltan 364 días para la fiesta de los glulutas y el misionero dice vaya hombre me he perdido la fiesta espera espera no puede ser ¿me estás contando el de los glulucitos? no los glulutas son otra tribu distinta vaya hombre hemos perdido no hemos perdido la fiesta de los glulutas es un desastre esto no pasa nada bien falta 363 días fiesta de los glulutas el joven si que se lo pasa bien van a van a estar así todos años y de si si bueno me cago en la leche bien falta 349 días para fiesta de los glulutas bien falta 331 días para fiesta de los glulutas bien faltan 319 días para fiesta de los glulutas el misionero ya dice madre mía tiene que ser la fiesta esto una bacanal de de orgeis esto que no que no es ni medio normal o ponte de la cámara hombre al menos tengo la cara en mitad de este episodio ya no queréis verme la cara ahora mismo mejor que ver nada no pasa nada hombre eso faltan 10 meses para fiesta de los glulutas a ver y no hace falta y no tenéis un calendario no os podéis ir diciendo no hace falta lo que es todo día es que si no se olvidan bueno ya pero es que está muy ilusionado es como muy ilegal ver un vídeo en youtube de gente fumando ¿verdad? no no por nada y fumando y bebiendo cerveza en el anime se te está viendo a ti en youtube creo que no pasa nada mientras no mientras no te emborraches o no te no pasa nada puede hacer lo que quieras ¿quién era el que iba siempre borracho en los vídeos? ¿Mr. Ebrio o algo así? Ebrio o sea había uno de esas ebrio 50 frank iba puesto de coca hasta las cejas pero que buenos tiempos los nuestros hay quien dice que el de How to Basics se agarra una seta y entonces hace el vídeo hostia es que el de How to Basics es que es bastante impresionante están durillos bueno pues hay poca gente que ha visto a How to Basics estás comiendo nueces por eso están duras o un caramelo lo he dicho antes yo el otro día me fui a apostar todo dulce a comprarme no me va a dejar contar el chiste dos kilos de caramelos bien faltan 283 días para efectos de luta están eufóricos bien faltan 266 días para efectos de luta están que no pueden con ellos bien faltan 189 el visionero se duerme y de pronto despierta y falta 189 días había dormido tanto de estar hasta los cojones después de dormir tanto de estar hasta los cojones se puede bien faltan 173 días para ver perdón le digo a la guacha vas muy ciega y dice acabo de potar con eso te lo digo todo mandame un audio a la guacha venga dile a la guacha que me mande un audio que le mandes un audio guacha hay que un audio le pones en voz alta al micro que lo escuche que lo escuche a lo mejor ha cambiado el server para meter la raspberry ah calla que cojones si le llega mañana espero que no haya explotado tú no habrás puesto el cactus más alto no no bueno y síguelo gluluta dando la tabarra día tras día bien lleva dentro de 365 van tres meses para fiesta de gluluta joder bien dos meses y medio para fiesta de gluluta el misionero está ya diciendo yo que estoy haciendo aquí tampoco estoy misionando nada faltan misionando nada doce semanas para fiesta de gluluta doce semanas más faltan tres semanas para fiesta de gluluta y madre mía por fin voy a ver la maldita fiesta de gluluta que no van a hacer esto que pase un año que yo llegué les da igual pero van a hacer la fiesta de gluluta se la va a pasar me cago en la leche bien faltan tres días para fiesta de gluluta madre mía el pueblo está ahí colocando guirnaldas colocando decoraciones tribales todo súper bonito todo súper me cago en la leche que cosa más bonita faltan dos días para fiesta de gluluta está el eufórico faltan faltan 27 horas para fiesta de gluluta madre mía los gluluta como están 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 que se van para arriba faltan 18 horas para fiesta de gluluta eso eso madre mía madre mía los gluluta están a tope madre mía había gente haciendo cola ya 18 horas quedan y él lleva tarde de a tres días que tendrías que estar esperando el escenario faltan faltan 12 horas para fiesta de gluluta madre mía madre mía afecta de gluluta va a estar a tope esto donde está el hombre mirando donde estaban las mujeres en tetas donde estaba la comida donde estaban los afrodisíacos no encontraba aquel objeto de tanto de tanto ahínco de los pueblos glulutas faltan faltan tres horas para fiesta de gluluta que remedio hombre te tienes que quedar ahí sentado tres horas esperando lleva el tío ya un montón de trato y la gente gritando faltan dos horas 52 minutos para fiesta de gluluta un poco cansino los glulutas que son si lo sé me voy con la otra tribu la de los glulucitos que esos no serán pesados el caos es que está una hora y 42 para fiesta de gluluta madre mía fiesta de gluluta faltan 52 minutos 39 18 gluluta ya 11 minutos para fiesta de gluluta los glulutas están que lo dan todo están muertos de las cosas están que no caben en sí algunos se arrasgan los vestiduras están que no caben en sí desde la desgracia de la fiesta de gluluta y están solos 8 minutos de gluluta madre mía de gluluta 22 segundos de gluluta el hombre ya dice por fin vamos a ver que va a la fiesta de gluluta ahora empiezan a entrar las bailarinas y sale el sacerdote lleva en la mano un vaso de agua en la otra lleva una moneda se hace el absoluto silencio el hombre alza el vaso con la otra mano coge la moneda introduce la moneda en el agua la suelta y hace gluluta hasta el año que viene deduzco por tu silencio que o bien tu hermano ha puesto el aire acondicionado o bien te has pegado un tiro en los cojones y como Discord sigue diciendo que está jugando a Minecraft era el segundo pero no hay que olvidar no lo habías oído no te lo había contado no lo conocías ahora vuelvo no conocía ahora vuelvo no conocía la fiesta de gluluta me cago en la leche pues todo ha sido una revelación bueno nos comunica Fel que está en ello o sea que este simple parón no no afectará en gran medida a la serie el próximo capítulo se desarrollará en ningún tipo inconveniente y en este capítulo al menos pues había escuchado el chiste gluluta ¿tú crees que tú crees que voy a dejar el vídeo ¿vale? como digo siempre no no pero que dices el que a lo mejor que empieza ya dices el que dices el que la culpa es suya que está en ello llevamos 45 minutos de no pasa nada dices el que la culpa es suya que está en ello y llevamos como 20 minutos con la pantalla así no te pero que se ve que se ve en la pantalla ahora mismo pues buscando mundo en LAN vale vale no pues eso está bien error de conexión eso está bien eso está bonito si ¿tú crees? no te preocupes ¿a por qué has ido? a reírte has ido a reírte no a dejar el cenicero en la cocina pero nunca habías oído el chiste de gluluta no y creo que no hacía falta ¿cuántos chistes ¿cuántos chistes crees que me que me conozco que contienen la palabra glu glu y van sobre una tribu? lamentablemente son esos dos pero me voy a inventar alguno ya verás ya se puede entrar ya ya se puede entrar ya se puede entrar me ha dicho la guacha todo lo que se ha bebido y es que me cago en la hostia ¿qué sabe bío? pues no sé cuántos de Jägger no sé cuántos de Roncula pero la guacha no es menor de edad la guacha no es menor de edad eso tú que eres un pederasta no es a mí al que el rey le dijo ¿qué le iban a denunciar? el rey no sabe nada ¿el nuevo o el viejo? yo me imagino al rey nuevo leyendo archivos del padre sí señor este es el mayor delincuente sexual de los últimos milenios le enviamos le enviamos cinco discos cinco virus distintos pero no respondió a ninguno no sabemos ya qué hacer con él habrá que tomar medidas más extremas bloqueenle el mozilla firebox por cierto he encontrado otro otro pues recoge recoge otro este de esponjas yo se lo he dicho a la guacha y no deberías mezclar tanto pero no va a mandar el audio entonces no es que dice que se encuentra muy mal me da igual me da igual me da un día diciendo hola o vomitando encima del móvil ¿tú te imaginas? me la veo capaz imagínate lo guapo que sería poner un audio a grabar tirarlo por un barranco y que justo al llegar abajo dejará grabar y se enviará y solo se escuche el estaría guapo estaría guapo entonces me está diciendo que ponga las esponjas antes de quitar los bloques mejor es una forma más óptima de proceder oye que guay que guay ha quedado este episodio mejor que el anterior desde luego porque hemos sabido enfrentarnos a la adversidad y salir al paso con ingenio y gracia bueno eso de gracia hemos contado un chiste precioso y no lo he alargado más porque me acuerdo de la vez que alargué el de los lulucitos y me quiero puto morir joder puta pero no te veo bien puesto joder en cuanto a agua tú yo por eso no suelo beber tanto no me sale rentable para luego encontrarme mal digo no bebo que no sueles beber ah vale pero alcohol pensaba y decías agua yo es que yo cuánta agua yo por eso no suelo beber tanto yo por qué porque se te llena el templo el templo el templo es mi cuerpo mi cuerpo es un templo otra sala de esponjas me cago en la leche oye pues eso es bueno no si ya pero no me he acordado que había tantas ya un poco un desastre esto donde estaba vale esto en dos episodios más lo tenemos vacío o en uno puede ser el caso es que esto para abajo solo tiene el agua ¿no? sí vale o sea el templo es esto muy feo esto eh muy feo me parece es que te he visto ahí intentando subir dicho no oh oh ah vale vivo se ha vuelto a caer ahora lo paso mal ¿ahora tienes miedo? de mi misma de ti misma ¿sabes que podríamos traer cofres? o sea he hecho cofres hay cofres en la en la plataforma marina pero no aquí ¿te me vas a buscar unos cofrecicos? ¿tos rico nudos? ¿o cómo va esto? creo que ya te has contestado a ti mismo con la palabra rico nudos uy qué rápido trabajando esto el alcohol a la guacha el alcohol a la guacha desde luego no yo por eso solo doy cerveza no porque eres un yayo también es que el alcohol aquí no hay más joven que Pablo tú y yo es que somos somos de otra generación nacidos en la generación equivocada nos quedamos un poco atrás digamos pero bueno cada cual sé que cada cual tiene su ambición afición la mía es coleccionar yo cazo yo cazo para elaborar Josema si no te la sabes no la cantes no insultes esa obra maestra por favor te lo pido no 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 si no te la sabes no puedes ¿sabes qué? voy a ir a por los cofres ¿sí? ¿tú crees que es buena idea? está visto que tú no vas a ir es que yo estoy en cámara y yo estoy apetado de gol de bloques ya pero sería más interesante para la cámara ya eso estuviese bien si no hubiese estado 20 minutos con la patente eso ya no justifica nada ay de verdad pero bueno voy a ir a por los bloques que episodio es más duro y de o sea ángel ¿sabes los episodios estos que vamos a hacer? esto es de poner arena y quitar la arena sí que sé pero que tú también vas a hacer eso fuera de cámara ¿eh? claro claro y digo tú y digo tú con todo el sentido del mundo lo vas a hacer tú pero cierta ayuda tendré ¿no? claro en la serie como cuando lo has hecho tú en el episodio pero fuera de cámara lo vas a tener que ir haciendo tú ya habrá un momento en que te diré yo no grabo más episodios hasta que esto esté hecho y lo que hayas adelantado pues lo habrás adelantado ¿habéis visto la ayuda que tengo? ¿eh? oh dios si me riento la ayuda que tienes es la que te ganas saco de pus saco de pus encima se me ha caído el cofre ¿tienes esponjas? ah sí ¿sejas? no ¿cuántas esponjas mojas tienes? las que quieras guapo quiero pues cuatro stacks ¿dónde está mi hijo dos stacks? calla coño te van a matar estás en problemas estoy pensando cómo hacer esto bien para ser óptimo y eficiente tú no eres óptimo ni eficiente para empezar haciendo así muy feo me parece ala eh para ti eso ¿eso para qué? las shulker pues yo que sé para meter más mierda si tienes los bloques que me gustan son esos los bloques de linterna guárdalos bien porque me gustan muchísimo pero ¿qué bloques de linterna si cuando los rompemos desaparecen? es verdad pues no los rompas tú que yo tengo sin touch ah vale bien pensado siguen arrastrando sillas en tu casa yo estaba convencido de que mi madre se iba hoy estoy atónito como tú ¿y aquí no pueden spawnear bichos? pensaba que decía que no pueden spawnear tu madre estaría bien eh no en las donde no hay agua no spawnea nada si me apuras te diría que donde no hay agua aquí no puede spawnear ni monstruos pero por si acaso ilumina no 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 sigas por ahí pero ángel ¿sabes lo difícil que sería hacer un mod que hiciese que el agua funcionase como mínimamente parecido al agua en el mundo real? pues la verdad con gravedad con mecánica de fluidos con todo hay un mod que se llama gravity o algo así ya pero no es tan bueno gravity tira los bloques para abajo si no le pones andamio pero no así de bien con el agua así que se llama gravity hay que gracioso las esponjas las esponjas mojadas pesan según también se van a tomar bajo bajo casa o sea bajo este templo tenemos la superficie de de grava más grande que he visto en mi vida Julio pues lo mismo no va a venir ¿está bien? pues ser para cuando queramos hacer el concrete es verdad que eso hemos hecho poco se usa un montón no hemos hecho nada no hemos hecho nada en esta serie yo creo habrá que alargar la 50 episodios más ¿no? 50 más ¿tú quieres alargar las 50? para empezar a hacer cosas guay no, no, no esto acaba en el 200 el mapa nos lo guardamos en el 200 lo he hecho no, no, no lo ha dicho no te puede rotificar se me ha ocurrido ángel, ángel ficha puesta no se puede mover me quiere venir a ayudar ¿a qué? ayudar ¿y qué te crees que estoy haciendo yo? el canolo ah, o sea que si no me ves es que no estoy haciendo nada claro no se quema la fama tengo la verdad la peorsita bueno lo he dicho en el episodio y luego la siguiente serie tendrá 150 madre mía CLP3 qué ganas de grabarla tú el que más ¿verdad? yo el que más algún día será una realidad diremos hey CLP3 me imagino un día que me digas Josema prepáramas y yo en plan prepáramas que me importe que me importe sea eso no lo otro yo me imagino tú ahí acá tú qué mono de Minecraft tú pero es que hice una promesa tú me voy a ir hablando con Marte y me dijo joder qué ganas tengo jugar a Minecraft pero no puedo ¿por qué? se lo explicas y ya venga me voy a dejar jugar a Minecraft quién sabe si se lo dicen lo mismo le entra ya claro en eso estoy pensando yo ¿no vas a tener esa suerte? tuba vale ¿pero qué hacéis aquí? mierdas se han colado a lo mejor sí que aparece en mo no ha sido culpa mía que te he visto con la espada ahí hijo Ñel Ángel quieto ya salgo una solo quería solo una toma eh mis flechas gorrón que tú solo te necesitas una yo ahora tengo un libro de Infinity pero aún no lo he puesto pues ya sabes lo que tiene Halfway farmear niveles vaya lástima que acabé de perder los que tenía ¿cuántos tenías? nadie nada más uy no que esto es el exterior ya madre mía hemos hecho un piso enseguida este es el borde realmente nos ha costado más acabar con los guardianes gordos que otra cosa como ves la cosa que una vez esto lo vas vaciando pues tampoco tiene lo guardianes gordos lo hemos hecho en este episodio ¿verdad? no en este episodio no ha sido la anterior una hora y cuatro minutos si ya verás deja un rato más que en este episodio ha sido raro si ya verás como que cuando 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 lo vaciemos todo cuando ya no quede agua verás como esto te parece que está super vacío o sea en plan te va a parecer que no hay monumento alguno yo las luces no las quito ¿eh? no no me agrada saber que me haces caso no es que es una buena idea digo es que luego lo estaba pensando y yo digo pues las luces habrá que hacer pensar como hacerlas y tal y dice no 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 las quites que yo tengo hasta luego compañero te hago caso porque es una técnica eficiente así ahorramos así ahorramos el luz ¿hay agua? ah pues no un whatsapp ah no es un correo electrónico de pinterest que pesados son buscas imágenes deces daños and dragons una vez y a comer en serio pon flecha pon luz pero bueno que me mata que me mata y bien que hará que noto algo rencoroso ah tonta normal estaba super tranquilo cuando no jugamos a minecraft estoy de un tranquilo eso si es agarrar los bloques y es que esto que dice walmart de que los videojuegos son violentos tienes razón en parte poco bastante si lo dice walmart es por algo ala has quitado lo rojo esto si voy a vaciar esa sala espera que te ayudo pues si vas a vaciar esta sala empieza de arriba abajo o sea me refiero pon las esponjas primero arriba porque si no el agua va cayendo entonces no haces nada yo empiezo de arriba abajo normal los preliminares ya sabes no no sé bueno tú me has entendido al menos no soy conocedor de esas técnicas sagradas y milenarias si será triste pero en un momento a lo mejor te envío un whatsapp corriendo y digo josema rápido que lo que hace triste es en su momento yo pensé digo si me lo llega a decir hace unos años no si algún día josema habrá más de sexo que tú yo diría como ahí de repente el rollo de la silla que parece chihuaca ah y estos son mojadas toma ven aquí que tengo esponjas secas y mojadas pero ven 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 ya ya pero que me he dejado una habitación a medias y no puedo dejarme nada a medias pero ponte tú a quitar estas no te calles hippie colado handing hippie ay que voy a tener que traer más carbón ahora ya sabes no lo tenías en el inventario no te vas a mover tú venga ángel no lo tenías en el inventario no tú estás seguro nos sobra el carbón reviso reviso que se te acuerda vamos a hacer algo de aquí a la derecha el problema es que el agua va quitándonos las antorchas conforme las ponemos entonces siempre hay que estar ahí dándolo todo pero no decías que tenías esponjas pues dedícate a ponerlas déjame a mí esto de verdad pero que quisquillosos a veces tira para allá a poner esponjas madre mía no hay nada más relajante que la música de Minecraft a mí no me está sonando nada ahora a ver ahí la quité me estoy pensando ¿tú? ¿perdón? ¿qué? venga me participé de tus pensamientos no, no, no porque no te interesa ya lo he visto sí, sí, sí me interesa tanto me interesa me ha sorprendido que pensaras por eso de ahí mi sorpresa pero que gilipollitas eres a veces gilipollitas y tú una nena maricona eh con acento en la O sí como uno si de gremio no puedo decirlo ahí te he roto las luces ahí te he roto la luz ahí te he roto la luz como tienes pocas luces ya lo que te faltaba va a romperte más cosas feas se están diciendo aquí hoy está bien ligado esa bueno aquí hay agua una U hago U y aparece a tu lado pero me quieres ayudar a quitar esto que ya voy carancho que ni siquiera estás aquí carapé si te has dejado alfombra digo yo las acababa de poner no puedo ponerlas todas a la vez yo pongo no me mientas no me mientas eh a mi no me mientas que que tu haces tu osea las colocas todas las quitas todas y así hasta que no tengas este noti esto aquí quitando y poniendo quitando y poniendo se optimiza el tiempo siempre tiene que haber una tanda de esponjas en el horno cosa más rara eso si esto aquí va a ser rarillo es que hay mucho ya hay mucha agua yo diría separarlo de alguna manera si aquí hay muchísima agua una hora y once once que once minutos ah ahora en un rato cortamos en eroski la segunda unida a la mitad espacio patrocinado por si eso mismo es parte de lo patrocinado por prismarina con mejor suena producto de limpieza prismarina hecha prismania en tu vida no sabes que lo necesitas hasta que lo usas el señor el señor el señor astillas nada adiós lucia mi hermana mi hermana ha tenido bien el traerme el señor astillas me está apuntando a mi déjalo cierra 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 no me ponga la gallina que no quiere la puta gallina de que estamos hablando el señor astillas de repente si está aquí ahora a mi lado vaya mirándome que bien hablando del señor astillas y de repente empieza a sonar un corazón palpitante es el corazón del mar ah no no estamos cerca como para que se oiga ahora es cuando me dices uy donde está el señor astillas y se escucha de repente y se corta mi llamada espera que lo has dicho no lo puedo hacer a no ser que eso es lo que te vaya a decir para hacerlo de verdad porque te vas al agua por aquí no hace falta carbón creo que este si es un momento para dejarlo ¿tú crees? si vale va como digo siempre chao chao que no lo puedo hacer